Música Sino de que realmente podemos cambiar lo que está sucediendo en nosotros. Pues a eso le estamos apostando, a eso queremos contribuir con la goberna de licenciado doctora Filipe Flores, ser promotores, ser garantes de nuestro entorno, de la parte de que somos grandes estudiantes, somos muy buenos estudiantes. Música Música Música